El rey Moro Coño Usted me pidió que le buscara una cosa pañadita de precio Enseguida comenzó a inflamárselo un cojón ¿Y tú qué has entendido? Una marranada Monja mormónica, no queremos a los mormones ¿Por qué le trata así? Es un republicano de toda la vida Entonces me cagué en todos los tronos Con tanta majestad lleváis el nabo Como la corona de rey lleváis en la cabeza Che, usted es el empresario de este garito Es el consejero de bienestar social Te quedarás ciego de tanto gastar materia En el preciso instante que la observaba en porretas Se buscaba pulgar Encabritóme con cuatro posturas Y yo la empalé con toda mi potencia Pacha otro ¿Te imaginas llevar un príncipe siempre dentro? ¡Ay, de esas cosas! Todos saben desde otoño Que tengo podrido el coño Esto es moralmente inaceptable Y artísticamente incorrecto Pero políticamente rentable Ciudadanos, aquí estoy ¡Hostia, se ha desvallado! Pero hacemos pitarra Porque es cultura catalana ¿Conoce aquella del monólogo de la calavera? Chingar o no chingar Esta es la cuestión Por entre espesos pelos de coño ¿Pelos de coño? Estos intelectuales ¡Viva! Piense que la riqueza interior es muy importante ¿Ah, sí? Pues mi riqueza es toda exterior ¡Ay, no puedo! ¡Hala, el rey a tomar viento! Me llaman la mariquita Soy una chica muy rica Si alguien me necesita Yo siempre... Me hacen siempre con queso y nos tocan ¡Ay, donde no hay hueso! ¡Ay, donde no hay hueso! ¡Ay, donde no hay hueso! A cuatro días que vamos a vivir Más vale joder y reír Ha, 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 ha !